Semana 3 de geometría de un ciclo semestral uni Este va a ser el primer video donde vamos a ver las preguntas del 1 al 6 Y en la segunda parte vamos a ver las preguntas del 7 hasta la 12 Si quieres ver la segunda parte por acá en la esquina superior derecha te voy a dejar el enlace Bien, veamos la primera pregunta Acá de esta pregunta nosotros planteamos este texto donde ABCD es un cuadrado Tenemos ángulos de 15 grados y también 90 grados y tenemos que hallar este ángulo X Ahora, por acá Obviamente este ángulo de acá cuánto va a ser siendo 75 grados ¿Y esto qué sería? Un triángulo notable muy conocido Por lo tanto lo que voy a hacer es lo siguiente Mira, si a AD yo le doy el valor de 4A Y ahora por acá trazo esta altura en P Trazo esta altura de acá Esta altura de acá sí o no que va a ser A ¿Sí o no? Bien, ahora qué voy a hacer Desde P voy a trazar una perpendicular a BA Entonces esta longitud de acá cuánto va a ser A Ahora, esta longitud de acá cuánto va a ser 3A ¿Por qué? Porque 3A más A me debe dar 4A, ¿no? Recuerda que ABCD es un cuadrado Bien, ya tenemos esto Ahora, quiero aclarar algo aquí El segmento AP con el segmento PM no son colineales Sé que quizá por el gráfico parece un poco colineales Pero en realidad yo no sé si son colineales ¿Sí? Bien Entonces por acá A ver, ¿qué más puedo hacer? Hay que aprovechar este notable de 15 ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos primeramente por acá Que este ángulo de acá va a ser 15 grados ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque 15 más 75 debe ser 90, ¿no? Bien Ahora, esta longitud de acá ¿Cuánto va a ser? ¿Sí o no? Que si en este triangulito nosotros aplicamos Digamos trigonometría ¿Sí o no? Que esa longitud va a ser A Por la tangente de 15 grados ¿Sí o no? Ahora, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos que la tangente de 15 grados Va a ser igual a 2 menos raíz de 3 Y obviamente por A Ahora, yo sé, estoy seguro que te preguntas Que tú conoces este notable, ¿no? Acá de 15, por acá raíz de 6 Menos raíz de 2 Por acá raíz de 6 Más raíz de 2 Y por acá 4 Bien Y por acá la tangente sería L Entre L Si tú haces esa operación Racionalizas Te debe determinar esto de acá ¿Sí? Bien Entonces Esta longitud es la de acá Bien Y esto lo vamos a prolongar, ¿ya? O sea, prolongamos esto Y por acá Perpendicular Tal que esta Esto sería un rectángulo Por lo tanto Esta longitud también va a ser la misma ¿Va a ser cuánto? Va a ser esta longitud A 2 Menos raíz de 3 Y ahora M que es punto medio de BC Por lo tanto Si todo este lado Cuánto es 4A Esta longitud MC Va a ser 2A Y esta longitud de acá También va a ser 2A ¿Sí o no? Pero ahora Esta longitud 2A Tú le vas a quitar Esta longitud de acá Entonces va a ser Esta longitud de acá ¿Cuánto va a ser? Siendo que va a ser 2A Menos A Por todo esto, ¿no? Que sería 2 menos Raíz de 3 Ahora Si tú operas todo esto Que estoy seguro Que lo puedes hacer tranquilamente Esta longitud de acá Te va a dar A Por la raíz de 3 ¿Sí? Bien Ahora Como esto Recuerda que es un rectángulo Si esta longitud Es 3A Entonces esta longitud También es 3A Y mira ¿Qué tenemos por acá? 3A A raíz de 3 Claramente Esto Pinta mucho A un notable ¿Sí o no? Bien Entonces por acá A ver Si no encuentras el notable Yo te recomendaría Que por acá Este ángulo de acá Saque su tangente ¿No? Su tangente sería A raíz de 3 Entre 3A A con así simplifica Y sería Raíz de 3 Entre 3 Ahora La tangente De que ángulo Es raíz de 3 Entre 3 Si no que es la tangente De 30 grados Por lo tanto Este ángulo de acá Es 30 grados ¿Sí? Espero que se haya entendido Esa parte Tan solo estoy aplicando Notables Bien Ahora por acá ¿Qué tengo yo por acá? Recuerda que este ángulo Es 90 grados Por lo tanto Este ángulo con test 75 Si no Mira por acá Tengo todo este ángulo De acá Si no que debe ser 180 Entonces ¿Qué tengo por acá? X Más 30 grados Más 75 grados Esto debe ser igual ¿A cuánto? A 180 grados Por lo tanto Acá operando Que confío en que tú Lo puedes hacer tranquilamente X va a ser igual A 75 grados Que sería la clave Bien La clave en este caso Sería la B De barquito Ahora he notado Ahora he notado en las claves Que la clave correcta Es la E Pero yo Haciendo mi análisis No me sale esa clave Por lo tanto Me gustaría Si a otra persona También le salió La misma clave Que me lo confirme Por favor Aunque por el análisis Obviamente esta es la clave ¿Sí? Bien Pasemos a la siguiente pregunta Por acá De esta pregunta Planteamos este gráfico Donde sabemos que es un trapecio Isósceles Sabemos que la longitud BC es A Y AD es B Ahora tenemos que calcular La medida de AP O sea Esta longitud de acá Tenemos que calcular ¿Sí? Que lo vamos a llamar X Ahora mira Esta longitud de acá Se puede calcular rápidamente Si nosotros tenemos Esta longitud de acá Y esta longitud de acá ¿Sí o no? Como Pitágoras Se calcula tranquilamente esto ¿Verdad? Bien Lo que voy a hacer Para calcular Esto es lo siguiente Recuerda que CH Esto es la altura ¿Sí? Y por acá tengo Un ángulo de 45 grados Por el dato Ahora Si esta longitud de acá Es A Y el es 45 Obviamente Esta longitud de acá ¿Cuánto es? A ¿Sí o no? Ahora Como él y él son paralelos Este ángulo de acá ¿Cuánto es? 45 grados también ¿Sí o no? Bien Entonces Esta longitud de acá Va a ser igual a esta longitud Mira Si yo tengo esta longitud de acá Tengo esta longitud Y a su vez También tengo esta longitud ¿Sí o no? Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Calcular esta longitud de acá Ahora acá Lo voy a calcular De la siguiente manera ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar Por acá Un segmento Que sea paralelo a AB ¿Sí? Bien Voy a trazar entonces Lo de acá Trazo esto Y estos dos Tienen que ser paralelos ¿Sí? Para que este gráfico de acá Sea un romboide Por lo tanto Esta longitud de acá ¿Cuánto va a ser? A ¿Sí o no? Ahora Toda esta longitud de acá ¿Cuánto va a ser? B Menos A ¿Sí o no? Bien ¿Qué más puedo hacer por acá? Ahora Si este ángulo de acá A ver Es alfa Entonces Este ángulo también va a ser alfa ¿Sí o no? Ahora Como es un trapecio Isósceles Este ángulo de acá Va a ser igual a todo este ángulo de acá Sino que también sería alfa ¿Verdad? Entonces ¿Qué tengo por acá? Tengo Un triángulo isósceles Donde por acá Tengo su alturita Entonces Esta longitud de acá Va a ser igual a esta longitud de acá Por lo tanto Si todo esto es B Menos A Entonces Esta longitud va a ser la mitad Que sería B Menos A E Entre 2 Sino Bien Esta longitud de acá Obviamente también va a ser la misma ¿No? Pero en este caso lo vamos a borrar ¿Sí? Bien Por acá Este ángulo de acá Recuerda que es 45 grados Por lo tanto Esta longitud de acá ¿Cuánto va a ser? Va a ser B Menos A E Entre 2 Sino Ahora Quiero esta longitud de acá Esa longitud de acá va a ser B Menos L Entonces por acá opero sería B Menos ¿Quién? B Menos A Y todo el E Entre 2 ¿Sí? Entonces operando por acá sería 2B Menos B Y por acá Más A Entre 2 B con B Esto sería B Más A Entre 2 O sea Esta longitud de acá ¿Cuánto es? B Más A B Entre 2 ¿Sí? Aunque no parezca Es esta longitud Bien Ahora entonces ya tengo Mira esta longitud Y esta longitud ¿Qué aplicó? Pitágoras Entonces por acá Aplicamos Pitágoras ¿Qué tenemos? X cuadrado Va a ser igual a quién Por acá A B Más A Más A Entre 2 Todo el al cuadrado Más B Menos A Entre 2 Y todo el también al cuadrado Ya Acá a ver ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer por acá? Por acá voy a operar esto ¿Sí? Entonces por acá sería A ver Sería B cuadrado Más A B Más 2 veces A B Y todo esto Entre 4 Más quién Por acá El denominador Al elevador al cuadrado Sería 4 Por lo tanto Ambos van a tener Los mismos denominadores Por lo tanto Podemos sumarlo tranquilamente No serían Fracciones homogéneas Entonces por acá Extendemos esto Y por acá tenemos B cuadrado Más A cuadrado Menos 2 veces A por B Por acá simplificamos esto Ahora por acá tenemos B cuadrado B cuadrado Sería 2 veces B cuadrado Más también 2 veces A cuadrado ¿Sí o no? Y todo esto Entre 4 Sacamos mitad Y tenemos que B cuadrado Más A cuadrado Entre 2 Esto que va a ser igual A X cuadrado ¿Sí o no? Desde acá ¿Verdad? Bien Ahora entonces por acá Esto ya salió Tranquilamente puedo decir Que X Va a ser igual a ¿Quién? A la raíz cuadrada ¿De quién? De A cuadrado Más B cuadrado Entre 2 Pero mira Si tú observas No hay ninguna clave así Entonces aquí lo que hicieron Es lo siguiente Mira Separado En dos radicales Por acá A cuadrado Más B cuadrado Entre la raíz cuadrada De 2 ¿Sí? Se puede separar ¿Sí o no? Bien entonces por acá Tampoco hay clave Entonces ¿Qué hacemos? Racionalizamos por acá Por raíz de 2 Y entre raíz de 2 Entonces esto va a ser Igual acá Por acá Como son dos radicales Entonces lo de adentro Se puede multiplicar ¿No? Entonces por acá Tenemos un radical mayor 2 ¿Por quién? A cuadrado Más B cuadrado Y por acá Raíz de 2 Por raíz de 2 Esto va a ser igual a 2 Y bien Esto sería clave Sería la clave La B de barquito Otra vez la B Bien pasemos a la Tercera pregunta Bien Por acá A ver De este texto Nosotros planteamos Este gráfico de acá Y ahora de este gráfico Primeramente Como es esto Podemos observar Que es Es un trapecio Escaleno ¿Verdad? Estos dos son paralelos ¿Por qué? Por 90 90 Bien Entonces este punto medio Ya mira Esto me hace recordar A una propiedad De los trapecios escalenos Pero nada más Ojo Siempre y cuando el trapecio Escaleno por acá Sea 90 grados Y por acá 90 grados ¿Qué pasa? Si yo tomo el punto medio Por acá Y trazo él Y también trazo él ¿Qué va a pasar? Estos dos segmentos Van a ser La igual longitud La igual Si este ángulo es alfa Él también va a ser alfa Si este ángulo de acá Es teta Este ángulo también Va a ser teta ¿Sí? Es una propiedad Esto se puede demostrar Tranquilamente ¿Qué vas a hacer para demostrarlo? Por acá esto lo prolongas Por acá prolongas esto Y ahora ¿Qué se va a demostrar por acá? A ver Se va a demostrar que Este triangulito de acá Es congruente con este triangulito de acá Y de esa manera Tú vas a demostrar que Esta longitud de acá Va a ser igual a esta longitud ¿Sí? Ahora por acá ¿Qué voy a hacer acá? A ver Voy a hacer lo siguiente Mira Por acá tengo 2A Si o no Que sería toda la suma Y por acá también 2A ¿Qué pasa si otra suma? O esto Tengo un triángulo isósceles ¿No? Pero en este caso no voy a hacer eso Sino voy a trazar de C Una altura Del trapecio Por acá Esta longitud de acá Claramente es 12 ¿No? Porque esto que se forma Que es un rectángulo ¿No? Si le es 12 Él es 12 Bien Ahora por acá Esta longitud de acá También va a ser A Pero como todo es 12A Él va a ser A Y mira Por acá Un triángulo rectángulo Hipotenusa 2A Y un cateto A Claramente es un notable ¿No? Este ángulo de ¿Cuánto es? Sería 60 grados ¿Sí o no? Este ángulo de acá Sería 30 grados ¿Verdad? Bien Pero mira Si él es 2A Y A Si o no Esta alturita En función de A Sería A Raíz de 3 Si o no Pero mira A raíz de 3 Si o no Que va a ser igual a 12 ¿Sí? Entonces por acá Esto va a ser igual a 12 Entonces por acá A va a ser igual a quién A 12 Entre raíz de 3 Ya esto déjalo así No lo racionalice Todo bien Bien ahora ¿Qué más puedo hacer por acá? Mira De M Como es punto medio Voy a trazar también Una perpendicular A de A ¿Sí? Mira Esta longitud de acá Sino que a esto Se le conoce Como base media del trapecio O también se le conoce Como mediana ¿Sí? Eso nada más En trapecios Se le conoce como mediana Esa mediana Creo que se mira En la otra pregunta Entonces por acá Mira Él por base media O mediana Como lo quieras llamar Va a ser quién Él Más él Entre 2 Por acá 2A Más A 3A Entre 2 sería 3A Medio Bien Entonces por acá Le tengo por acá Un triángulo rectángulo ¿No? Donde este cateto es 3A medios Por acá tengo X Que es lo que quiero Y esta longitud de acá Claramente se observa Que es 6 ¿No? Esta longitud de acá También es 6 ¿Por qué? Porque recuerda Que él es punto medio ¿Sí? Bien Entonces por acá Aplicamos Pitágoras Sería L al cuadrado Más él al cuadrado Va a ser igual A él al cuadrado ¿Sí? Entonces por acá Tengo X cuadrado Va a ser igual A por acá 6 al cuadrado 36 Más por acá Si es solo 3A medios Lo elevo al cuadrado Sería 9 entre 4 Y por acá Por A Cuadrado ¿Sí? Pero mira Por acá Hay que elevar al cuadrado A la Entonces A cuadrado Va a ser igual A 12 por 12 ¿Sí? Y todo esto Entre 3 ¿Sí? Tercia Tercia Por acá Me queda 4 4 por 12 ¿Cuánto es esto? Esto va a ser 8 Y por acá 4 Si no 48 Ya entonces Por acá A cuadrado Reemplazo 48 ¿Sí? Entonces por acá Sería 48 ¿Y ahora Qué más puedo hacer Por acá Cuarta Cuarta Si no Cuarta Por acá Sería 12 12 por 9 Este producto Sería igual A ver A 108 ¿No? Entonces Más por acá 36 Igual aquí A X cuadrado Si no Ahora esta suma Que lo puedes hacer Mentalmente Por acá 6 8 4 Y va a 1 144 ¿Sí o no? Mira 144 es un cuadrado Perfecto ¿No? Por lo tanto Sacamos raíz Raíz Y X va a ser Igual a 12 La clave en este caso Sería la de Dedadito Ahí está Bien Pasamos a la siguiente Pregunta Por acá Dice Un romboide Bueno La pregunta La puedes leer Y de la pregunta Determinamos Este gráfico De acá Mira Este gráfico De acá ¿Qué sabemos? Sabemos que Esta longitud De la diagonal Es 6 De Es 4 Y tenemos que Calcular X Y esta es una Pregunta muy sencilla Estoy seguro Que tú mismo Seguramente lo has resuelto Bien ¿Qué hago por acá? Como estos dos son paralelos Entonces ¿Qué pasa? Voy a prolongar esto Lo prolongo CD Hasta digamos acá Entonces ¿Qué se determina? Esto ¿Qué se ha determinado Que es Es un romboide Sino Por lo tanto Si esta longitud Es 6 Esta longitud De acá También va a ser 6 Sino Bien Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar La otra diagonal ¿Sí? Ahora ¿Yo qué sé? Yo qué sé Que al intersectarse Las dos diagonales Pasa que Estas diagonales Se van a bisecar O sea Se parten En dos partes Iguales Por lo tanto Esta longitud Va a ser igual A esta longitud ¿Sí? Es lo único Que quiero que notes Ahora mira Este que es Punto medio Sino O sea De este segmento Sino Ahora Él ¿Y él qué pasa? Son paralelos ¿Verdad? Entonces ¿Qué puedo decir Yo por acá? A ver Puedo decir Como son paralelos Él También va a ser Punto medio De este segmento Y mira Él El punto También va a ser Punto medio De este segmento Sino Mira Punto medio Punto medio Ojo Estoy aplicando Nada más teoría Quiero recalcar esto Como esto Y se muestra Que es punto medio Por la propiedad Del romboide Y él Y él Son paralelos Entonces se cumple Que el punto D y E También son puntos medios ¿Sí? Entonces por acá En este triangulito Trabajamos con él Punto medio Punto medio Base media Si no sería su base media Por lo tanto Si él es 4 Digamos que la base Va a ser el doble ¿No? En este caso sería 8 Entonces ya salió X Va a ser 8 más 6 Sumamos Y esto va a ser igual A 14 Que sería la clave En este caso La letra D Perdón La E De enanito ¿Está bien? Pasemos a la siguiente pregunta Bien Por acá una pregunta ¿Dónde acá Si vamos a copar Este teorema de acá Es que le habías mencionado Anteriormente Donde si este es un trapecio Escaleno Donde este lado Digamos que es perpendicular A las dos bases del trapecio Y por acá tomo su punto medio Si trazo él Y trazo él Que se cumple Que este ángulo de acá Si es X Este ángulo también va a ser X Además se cumple que esta longitud Va a ser igual a esta longitud Y por último Que este ángulo Y este ángulo que pasa Son iguales Y eso se cumple Bien Entonces por acá Determinamos este gráfico Donde tenemos que hallar X Adicional a esto M Que pasa es punto medio Y N También es punto medio ¿Sí? Bien Entonces por acá Como M es punto medio Voy a trazar esta perpendicular Acá ¿Sí? Entonces él También va a ser punto medio ¿Sí o no? Y ahora mira Por acá Este ángulo de acá Si o no Que es 51 grados ¿Sí? 51 más 39 Te debe dar 90 grados ¿No? Recuerda que ABCD Es un rectángulo Ahora Mira Punto medio Si o no Te mostramos que es punto medio Por acá Él por dato es punto medio ¿Qué pasa si yo trazo Todo esto? Bien Primeramente Él sería base media De todo el ¿Sí o no? Ahora como es base media También se cumple que Estos dos que pasa Son paralelos Por lo tanto Si él es 51 Por acá Este ángulo de acá Es 51 grados ¿Sí? Bien Entonces mira Por acá Que tengo 90 grados Entonces Él es 90 grados ¿Sí o no? Y mira Si o no Que este gráfico De acá Este Es el mismo de acá Sería un trapecio Escaleno ¿No? Pero con la característica Que uno de sus lados Es perpendicular a las bases ¿Sí? Siempre y cuando esa característica Se cumpla Esto de acá se cumple Si no es así No se cumple ¿Sí? Entonces Él es punto medio Entonces por la teoría O teorema Como lo quieras llamar Esta longitud Va a ser igual A esta longitud de acá ¿Sí? Entonces por lo tanto Mira Si este ángulo Si este ángulo de acá Es x Este ángulo También debe ser El mismo ¿Sí? Entonces x Va a ser igual a 51 Ahora estoy seguro Que tú mismo También puedes demostrar Ese teoría La clave sería D Pedadito Ahí está Bien Ahora sí Pasemos a la última pregunta Que vamos a ver Por esta primera parte Y acá es donde Tratamos con la mediana Bien Dice que tenemos Un trapecio isósceles Por acá ABCD El clásico de toda la vida Y trazamos la altura En este caso He trazado esta altura Pero también podría Trazar esta altura De acá O como guste Tratamos una altura Por acá No pasa nada ¿Sí? Pero por preferencia Yo tracé por acá Bien Ahora Y la mediana Ahora Esto sí es teoría ¿Sí? Ya las mencioné Interiormente La mediana Digamos que Es el segmento Que une Los puntos medios De los lados del trapecio Que no son paralelos O también conocido A él se le conoce Como base media ¿Sí? Así se le conoce Por lo tanto Por dato La altura Mide 3 Y la mediana Que puede también Interpretarse Como base media Es A ver 4 Con esto Tenemos que hallar X Bien Ahora ¿Qué hacemos por acá? A ver Lo que yo hice Fue lo siguiente Por acá A ver Primeramente Tracé Esto De tal manera Que él Y él Sean paralelos ¿Para qué? Para aquí formar Un digamos Un triángulo isósceles ¿No? Esta longitud A ver Es A Lo que tracé También es A Y esto también es A Si uno Puesto que es un trapecio isósceles Entonces acá tengo Digamos Un triángulo isósceles ¿Sí? Por acá Y por acá tengo la altura ¿Qué pasa? Esta longitud de acá Va a ser igual a esta longitud Por lo tanto Si él es 2M Él también ¿Qué va a ser? 2M ¿Sí o no? Bien Ahora Por acá A ver Si esta longitud es B Entonces Esta longitud de acá ¿Cuánto es? Siendo que sería B Ahora Por teoría De mediana O de base media ¿Él? ¿Quién es? Él es la suma de todo él Más él Entre dos Por lo tanto Acá B Más B 2B Y 2M Más 2M 4M Entonces La suma sería 2B Más 4M Pero todo esto Entre dos Y esto va a ser igual a quién? A este 4 Opción Entonces 4 por acá Mira Sacamos mitad Mitad Que tengo que B Más 2M Va a ser igual a cuánto? A 4 Opción Bien Entonces por acá Mira Siendo que esta longitud de acá Por dato Es 4 Opción Entonces por acá Escribo 4 Y mira Tengo que cosa Un triángulo Rectángulo Por acá Este cateto es 3 Y por acá este cateto es 4 Conocidazo el triángulo Siendo por lo tanto Puedo decir Que X va a ser igual a A5 Que sería la clave En este caso La de dadito Ahí está Bien Esta es la primera parte En la otra parte Vamos a resolver Estas siguientes preguntas Y si les ayudó el video No olvides de darme un like Por aquí te dejaré otro video Y no te olvides de suscribirte a este canal Para que esta familia Siga creciendo Y tú Sigas aprendiendo